Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua concluyó esta semana que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ejecutado crímenes de lesa humanidad. La reacción de la pareja dictatorial no se hizo esperar. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. No, no, no. Ellos no necesitan defenderse. Para eso tienen a funcionarios lo suficientemente descalificados para hacer el ridículo. Es deber de todos los participantes de Naciones Unidas utilizar el lenguaje adecuado. Rechazamos contundentemente el uso del régimen para referirse al gobierno legítimo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Andan diciendo por ahí que esta representante del régimen era parte de UNEN. No, no lo sé, no me consta. Tampoco lo dudo. ¿Pero qué dice el diccionario sobre la palabra régimen en términos políticos? Régimen. Sistema político por el que se rige una nación. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad. Es que los embajadores de la dictadura solamente consultan... El diccionario de la lengua orwelliana de Rosario Murillo. El informe de expertos de la ONU compara las prácticas represivas de la dictadura nicaragüense con las de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, entre ejecuciones extrajudiciales, tortura física, tortura blanca, instrumentalización de la justicia, el despojo de la nacionalidad a 317 ciudadanos y más. Eso nos confirma lo que nunca fuimos capaces de entender explícitamente. La fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir se la debo al nazismo. Fuera de broma, analizó, decodificó y descifró el último discurso oficial de Daniel Ortega del 21 de febrero. Y es muy revelador. A mí lo que me fue quedando en el alma, en el corazón, un Hitler, el nazismo, fue mi inspiración. Fue la fuerza nazis que me impulsaba. Y no solo eso, fuera de broma, tuvo acceso a un adelanto exclusivo de la próxima canción de Gustavo Leitón, que hace enorgullecer a la dictadura. Y de saber que siempre nos advirtieron. Con esto, el grupo de expertos de la ONU ya no necesitan esperar tanto tiempo para reunir más pruebas. Solo basta que busquen las confesiones criminales de los propios autores en sus medios oficiales. Comandante, misión cumplida. Vuelen pija y candela. Vuelen pija y candela todo este huevoputo. Entonces, a quitar los tranques. Y tan, 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 tan. Se quitaron los tranques y se arregló esto. Por cierto, nos ha llegado un servicio social. Dice, la ciudadana exjefa en retiro de la Policía Nacional a Minta Granera está desaparecida. La última vez que se le vio, estaba lanzándole besos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y antes de eso, estaba al mando de la policía cuando fallecieron las primeras víctimas en manos de policías y paramilitares entre el 19 y el 27 de abril de 2018. No pues, aquí, casual, alguien se acordó de eso. Ojalá que esta ciudadana aparezca en los tribunales internacionales de justicia. ¡Cuey! Esta semana se conmemoró en Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Y hay propagandistas asusadores que pretenden impartir cátedras de periodismo. O más bien, cátedras de cinismo. Si no tenés credibilidad, Lionel. ¿Como quiénes? Nosotros. Por mucho que digas, por mucha plataforma mediática en la que te encontrés, con mucho apoyo financiero que te represente un colchón enorme sobre el cual catapultarte, no transmitís el mensaje. Si se refiere a toda la maquinaria propagandística de la dictadura, entonces tiene razón. Eso debería de darles... Vergüenza. La maquinaria de propaganda y mentira no pueden ocultar que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y hasta la cantante mexicana Ana Gabriel pudo denunciarlo en un concierto. Y no soy política, soy una cantante. Pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela. Por eso no he podido ir a Cuba. Por eso no he podido ir a Nicaragua. No, ¿quién quiere a Ana Gabriel en Nicaragua? La dictadura tiene a Gustavo Leitón. El nazismo. El nazismo. El nazismo fue mi inspiración. No, 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 no tengo niñas de pescado. La pregunta de la semana. El informe de los expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Quién cree usted que es el más nazi de los dictadores en Nicaragua? Inciso A, Daniel Ortega. Inciso B, Rosario Murillo. Inciso C, Ortega y su esposa son la misma cosa. Responda en los comentarios de este video. Denos un like y suscríbase a este canal. Y recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!